Muchas gracias, señor presidente. Miembros de la mesa, señoras y señores procuradoras y procuradores, comparezco a esta comisión a petición propia y siempre es un honor para informar de las actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el marco de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que está realizando la Junta de Castilla y León. Permítame, con carácter previo, unas breves palabras. Primero, de recuerdo de todas las víctimas mortales, acabamos de guardar un minuto de silencio, de esta desgraciada crisis sanitaria. Mostrar mi sentimiento de pesar y el de todo mi equipo a sus familiares y a sus amigos. También, en segundo lugar, recordar a todas las personas que están aún ingresadas en nuestros hospitales, muchas de ellas, incluso con compromiso aún de vida, a los que deseamos su próxima recuperación y el fin de esa lista de fallecimientos derivados de esta terrible lácara del coronavirus. ¿Cómo no mostrar nuestro apoyo a todas las personas que están sufriendo y van a sufrir de forma especial las consecuencias económico-sociales derivadas de esta crisis sanitaria? Un apoyo materializado y que tiene que materializarse en medidas que, junto con el resto de Administraciones públicas, tienen que paliar los efectos. Pues es ahora cuando la solidaridad, la justicia y pertenecer a un Estado social tiene que ser una salvaguarda para muchas vidas y el mantenimiento de la dignidad de la vida de todos. Permítame también reconocer el comportamiento responsable y ejemplar de la comunidad ante una situación de emergencias sanitarias sin precedentes que ha condicionado la forma de actuar de todos nosotros y en todos los ámbitos. Un comportamiento responsable y ejemplar absolutamente general desde el minuto uno de la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463-2020 y que se prolonga durante casi dos meses. E incluso antes, cuando la Junta de Castilla y León adoptó decisiones drásticas, limitativas, obligatorias y otras de recomendación que fueron respetadas y seguidas de forma ejemplar por la ciudadanía. Por lo tanto, reconocemos y agradecemos a la ciudadanía en general, a los profesionales y las profesionales sanitarias y sociosanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, a los profesionales y a los voluntarios de protección civil. Por supuesto, a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y a las y a los trabajadores de todos los sectores considerados esenciales, así como un reconocimiento y agradecimiento a las autoridades locales y provinciales y al personal de sus instituciones y, como no, a los trabajadores y trabajadoras empresarios y autónomos de todos los sectores de actividad. Permítame un agradecimiento especial a los sectores de actividad directamente relacionados con las competencias de fomento y medio ambiente de mi consejería por su implicación y su colaboración. A lo largo de estos días hemos mantenido un contacto permanente y encuentros y reuniones específicos, por supuesto por videoconferencia, que nos han permitido intercambiar opiniones, preocupaciones, propuestas de cara a afrontar la situación derivada de la declaración del estado de alarma y, especialmente, la situación posterior, con el objetivo de arbitrar medidas que permitan la recuperación de actividad en el mayor grado posible, conscientes de que ha de hacerse de forma segura y que la prioridad es la salud pública. En concreto, este consejero, su equipo directivo y el personal hemos mantenido más de 460 contactos con alcaldes, decenas de videoconferencias y reuniones con estos sectores relacionados con las actuaciones y competencias de la consejería. Finalmente, quiero reconocer también el trabajo de mi equipo, de mi equipo directivo y todo el personal que está trabajando en la consejería, tanto en servicios centrales como en las nueve provincias, a través de los servicios territoriales de fomento, de medio ambiente, en las secciones de interior de las delegaciones territoriales, unas delegaciones territoriales con una labor de coordinación importante en las provincias y que es necesario destacar. Y desear también que todos ustedes, sus familiares y sus amigos estén bien. Hecha esta introducción, voy a pasar a desgranar los aspectos más esenciales de las actuaciones de la consejería de Fuente de Mediamente que hemos desarrollado y que estamos desarrollando aún, pues la pandemia no está superada y precisará aún todo nuestro esfuerzo, el de todos, para conseguir alcanzar una razonable normalidad hasta la victoria final del COVID-19. Lo voy a desgranar en varios apartados. Voy a empezar por el apartado de protección civil. Entiendo que, como es lógico y tiene sentido en esta crisis, el carácter esencial de las actuaciones de protección civil es paradigmático. Funciones y servicios relacionados con la protección civil en el marco del plan de protección civil, del plan territorial de protección civil de Castileón. El plan CAL, un instrumento que permite dar una respuesta coordinada de las distintas Administraciones frente a situaciones graves de emergencia, como la derivada del COVID-19. Con carácter previo a la declaración del estado de alarma y a la activación formal del plan, ya se habían llevado a cabo reuniones de coordinación entre la agencia de protección civil, emergencias sanitarias y se había adelantado el trabajo para la implantación formal del plan a nivel autonómico y provincial, en previsión de su puesta en marcha, diseñando las estructuras a nivel autonómico, a nivel provincial y el esquema de interoperabilidad entre ambas, declarándose finalmente formalmente el plan CAL a las 18 horas del día 15 de marzo y los planes provinciales el día 16 de marzo. La dirección de las actuaciones del plan CAL corresponde al comité de dirección, integrado a nivel autonómico por el consejero que les habla y por el delegado del Gobierno del Reino de España en Castilla y León, y a nivel provincial, integrados por el subdelegado o subdelegada del Gobierno, el delegado o delegada territorial, el presidente o presidenta de la Diputación, alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, constituyéndose los centros de coordinación operativa integrados, esos centros de coordinación, tanto el autonómico como nueve centros provinciales, y constituyéndose también los grupos de acción. Esos grupos de acción son el grupo sanitario, que es el de intervención principal, el grupo de seguridad, que integra a responsables de los cuerpos de seguridad, policías locales, por supuesto, y otros, el grupo de asistencia social, personal de la agencia territorial, educación, asistencia psicológica, etc., el grupo logístico, donde se integran los medios de la Administración, protección civil, plenamente, entre otros, y el grupo de apoyo técnico con personal técnico de las Administraciones públicas que se precisen. Esos TECOPI, esos centros de coordinación operativa integrado provinciales, se reúnen todos los días, y el TECOPI autonómico se ha reunido en seis ocasiones, los días 15, 20, 24, 30, 14 de abril y 29 de abril. Los anteriores días eran de marzo. Al margen de ello, los contactos y reuniones entre los integrantes del comité de dirección, es decir, del delegado del Gobierno y de este consejero que les habla, han sido y son diarios y constantes y varias veces al día. Y tengo que poner de manifiesto en la Cámara la relación fluida, fructífera, con el delegado del Gobierno del Reino de España en Castilla y León y su equipo, agradeciéndole una actitud y una disposición que ha hecho las cosas fáciles en la gestión de esta crisis sanitaria. Una vez activado el Sistema Nacional de Protección Civil, declarado el estado de alarma, que lo fue por orden de Interior 228-2020, se declaró la situación 3 del plan Cal el 17 de marzo, la situación máxima prevista. Incluso tendría que prever, tanto la normativa estatal como la autonómica, una calificación superior. Probablemente la calificación 3 quedaría corta a la vista de las limitaciones que supone el estado de alarma. A partir de ahí, todas las actuaciones de protección civil se coordinan en el marco del CECO, del comité estatal de coordinación que prevé el Sistema Nacional de Protección Civil y que preside el ministro de Interior y en el que, entre otros, participamos los consejeros con competencias de protección civil de las comunidades autónomas y los delegados del Gobierno del Reino de España en las comunidades autónomas, habiéndose celebrado cinco regiones telemáticas del CECO los días 16 y 26 de marzo y los días 2, 8 y 28 de abril. Se ha establecido un sistema de comunicación reforzada de todos los servicios de protección civil hacia el CENEM, el Centro Nacional de Emergencias del Estado, al que se rinde semanalmente desde el 6 de abril y diariamente antes los informes correspondientes de carácter organizativo, preventivo, asistencial y apoyo a todos los ámbitos desde las distintas comunidades autónomas y, por tanto, también desde esta consejería. Esto dentro de la parte de protección civil en el marco del Plan Cal. ¿Qué actividades ha realizado la Agencia de Protección Civil, cuya directora está aquí presente y a la que agradezco públicamente su compromiso y su apoyo y todas las horas que está dedicando a esta actividad junto con el secretario general, que también está con nosotros presente en la sala? Por enumerar algunas de las muchísimas actuaciones que se han realizado por parte de la Agencia y en el marco de esta actividad de protección civil, se ha dado traslado a los policías locales de una guía de orientación sobre los riesgos del COVID-19 y su actuación, proporcionando un correo de contacto permanente para solventar dudas y demandas. En segundo lugar, se ha canalizado la información para realizar las pruebas diagnósticas de detección del COVID-19 a las plantillas policiales, en coordinación con la Dirección General de la Salud Pública. Se gestionan esas pruebas, incluidos los vigilantes municipales a todos los policías locales, al considerarse personal profesional con exposición a las personas y con probabilidad de infección. 93 municipios tienen en Castilla y León policía local, 78, y vigilantes municipales, 15 de ellos. Por lo tanto, se han recibido solicitudes para la realización de test de 443 efectivos de 39 municipios, que repito, a través de la Agencia de Protección Civil, coordinada con las gerencias de detección primaria, dan lugar a la práctica de los mismos. Se han realizado numerosísimos contactos y gestiones por parte de la Agencia de Protección Civil, con empresas de carpas, empresas de equipamientos de protección, disponibilidad de vehículos a disposición de la Consejería de Sanidad, para la que todos trabajamos de forma instrumental, empresas de ambulancia para poder disponer de ambulancias y ubismóviles suficientes y disponibles a partir del primer momento de la crisis, con las distintas consejerías, pues contacto con empresas de catering para proporcionar alimentos, camas y disponibilidad de uso de centros de educación especial y de residencias y de cualquier tipo de infraestructura que pudiera ser útil a los efectos de la posible utilización sanitaria. El listado de los fabricantes de equipos de protección individual, por supuesto, empresas especializadas en carpas para la disponibilidad y plazos de entrega para montar hospitales modulares anexos a las instalaciones sanitarias. Todo el tema de albergues juveniles y residencias a disposición también de la autoridad sanitaria. Contacto con las empresas de desinfección y de limpieza y acopios de material. Se han comprado también 24 carpas el día 14 de marzo por 42.000 euros para tener instalaciones de refuerzo para los hospitales. Se han recogido respiradores de las enfermidades de las plazas de toros y se ha organizado actividades como el transporte de farmacia hospitalaria, de farmacia de primaria, de material sanitario a las UMES de Segovia, Avila, Arenas de San Pedro, Burgos, Miranda y Soria y material sanitario hospitales, teniendo en cuenta con la colaboración de la Cruz Roja, de voluntarios de protección civil, de los personal de la Consejería de Agricultura y de Fomento y Medio Ambiente, las necesidades de los pacientes crónicos, de los inmunodeprimidos en el transporte de sus medicinas. Una actividad muy relevante, realizada en el marco de protección civil y en el marco de los de copia autonómico y provinciales, ha sido la desinfección de espacios públicos. Se ha coordenado un procedimiento de desinfección de exteriores, priorizando los puntos críticos, las zonas de mayor afluencia, los centros de salud, acceso a comercios, etcétera, evitando desinfecciones masivas. Acceso a comercios, lógicamente, en apertura. Están participando en esta labor medios de todas las Administraciones, de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales, a las que ya hice mi agradecimiento. De los servicios de prevención y extinción de incendios, se cuenta con 944 bomberos profesionales en Castilla y León. De las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil, más de 2.500. Medios de extinción de incendios forestales, del Servicio Territorial de Fomento, del Parque de Maquinaria y, por supuesto, de la Unidad Militar de Emergencias, en algunos puntos, y también de la Academia de Artillería, en el caso de Segovia. Actualmente, tras la reunión del FECOPI autonómico de 29 de abril, se está produciendo la sustitución de la Unidad Militar de Emergencias en estas labores por otras unidades de las Fuerzas Armadas, dado que tiene que preparar sus capacidades para el apoyo en la campaña de incendios, como bien sabe. Desde los propios FECOPI se trabajan día a día por mejorar la coordinación de todos los efectivos. Se desinfectan viales, residencias sociosanitarias o cualquier tipo de espacio público. Y en materia de residencias se ha elaborado un protocolo el día 10 de abril, entre la delegación del Gobierno en la Junta de Castilla y León, para la coordinación especial de las acciones de las residencias sanitarias, duramente atacadas, residencias de mayores, perdón, duramente atacadas, como saben, por esta pandemia. Dando una respuesta integral a todas las labores de vigilancia, desinfección, atención, mantenimiento y seguimiento de las mismas, con una clasificación en cinco niveles, de uno a cinco, de menor a mayor necesidad de asistencia, dependiendo de que haya un elevado número de personal laboral o residente con síntomas compatibles confirmados de COVID-19, o que no tenga esos casos o estén suficientemente aislados y controlados. Se ha potenciado, por lo tanto, con este protocolo, el Grupo de Acción Social de los TECOPIs, donde ha estado ese grupo integrado por la Gerencia de Servicios Sociales, responsables de sanidad, responsables de los equipos COVID-19, tanto de atención primaria como COVID-residencias, y, por supuesto, el delegado o delegada territorial y el subdelegado o subdelegado al Gobierno, y también un representante de las Fuerzas Armadas, de los equipos que participan en las labores de desinfección. Un aspecto de interés es que, en el marco de ese protocolo y de los TECOPI, de esta coordinación de esfuerzo, las Fuerzas Armadas también dan recomendaciones y formación a los servicios de limpieza de las residencias y otras instalaciones, una vez realizada la desinfección general, para indicarle las pautas más correctas a seguir. Y también hemos de destacar que, en materia de desinfección, se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Patrimonio, para evitar daños al patrimonio cultural y, por supuesto, de la de medio natural, para evitar daños al medio ambiente. Plancal, en segundo lugar, las actuaciones de la Agencia de Protección Civil. En tercer lugar, dentro de este primer apartado de Protección Civil, he hecho una mención especial al refuerzo de las estructuras de coordinación y de medios materiales y personales del 112 del Centro de Coordinación de Emergencias. La rápida evolución y el incremento de la gravedad de la infección dio lugar a la toma de varias decisiones en cuanto a la coordinación y a los medios personales y materiales del 112 del Centro de Coordinación de Emergencias, de Emergencias Sanitarias y de la Consejería de Sanidad, como coordinadora de las actuaciones. Medidas organizativas dirigidas a asegurar la prestación de este servicio esencial, preventivas dirigidas a proteger en lo posible la salud de los trabajadores frente al COVID-19, todo en un escenario de cambio constante, de situaciones sobrevenidas y de situaciones completamente extraordinarias. Y aquí voy a hacer varios apartados. Primero, el refuerzo de las salas de atención de llamadas. Como saben, la dotación ordinaria del 112 es una sala principal con 25 puestos y una sala de respaldo interna con cuatro puestos en otro local del mismo edificio donde está el 112. Con motivo del coronavirus hemos implementado que la sala de respaldo interna pasó a tener ocho puestos, una nueva sala de respaldo en el polígono industrial de San Cristóbal, con ocho puestos ampliables. Se han habilitado dos nuevas salas de operación para el personal sanitario, una para casos de coronavirus, otra para emergencias sanitarias ordinarias. Se implementó una sala externa de operadores formado para la atención al número de información 900 222 000, con 30 operadores en turnos de mañana y tarde y cinco operadores en turnos de noche. Por otro lado, para el caso de existirse un poco de infección en la sala principal del 112 que conllevase el aislamiento y la pérdida de servicio a las personas que trabajan en la misma, estaba previsto un retén de 15 personas especialistas en puestos de 112 en reserva, más otras seis personas en formación y además el servicio de teleoperación que podrían proporcionar las empresas adjudicatarias del 112, Grupo Norte y Telefónica, estando previsto expansiones de puestos para el 112, las que fueran necesarias en León, Salamanca, Aranda de Oero, que no fue finalmente necesario utilizar. Tecnológicamente se ha reforzado y ampliado la capacidad de la plataforma tecnológica del Centro de Emergencias 112 para poder asumir y garantizar el aumento importantísimo de llamadas y el rendimiento de todos los sistemas implicados. En tercer lugar, los turnos de personal se han dimensionado con un doble objetivo. Primero, asegurar la calidad del servicio y la seguridad de su prestación y, en segundo lugar, asegurar las medidas preventivas del contagio manteniendo suficiente personal de reserva para poder cubrir bajas y manteniendo también 26 personas en teletrabajo correspondiente a perfiles técnicos y administrativos. Y, por último, como he dicho, siempre con la posible ampliación de operadores y puestos de gestión de forma ilimitada, con apoyo de esas empresas y tengo que decir también de otras empresas que se ofrecieron sin retribución a prestar servicios de call center de apoyo al 112. Por tanto, primer aspecto de este apartado de refuerzo de estructuras y de coordinación de medios de materiales personales del sistema de 112 y coordinación de emergencias es el apartado que acabo de decir del refuerzo de salas y atención de llamadas. En segundo lugar, ha habido apoyos de distintas estructuras públicas y privadas en la gestión de la emergencia y en apoyo a la gestión del 112 y de la centro de coordinación de emergencias. Por supuesto, la unidad de apoyo logístico y emergencias, la UALE, una unidad de la propia Junta de Castellón que ha colaborado de forma importante tanto en el despliegue del hospital de campaña de la feria de muestras como de los despliegue de carpas auxiliares en los hospitales clínicos Río Ortega en Valladolid, Burgos y Miranda de Ebro. Por supuesto, los voluntarios de protección civil y las voluntarias de protección civil. Quiero hacer una especial mención y un especial agradecimiento y reconocimiento. Muchas han sido las actuaciones desarrolladas por estas 88 agrupaciones y 21 asociaciones. Más de 2.500 personas que son un ejército comprometido que ha dado todo de sí en situaciones de riesgo y en las situaciones más difíciles por los demás. Desde el día 9 de marzo, con la colaboración de Curroja, proporciona la asistencia alimenticia a los positivos de etnia gitana. Desde el 13 de marzo de 2020, los voluntarios han analizado muchas labores, colaborar en las desinfecciones de zonas de paso, ayudando a sacar basura, hacer compra a personas que no pueden salir de casa por cuarentena, repartiendo alimentos y medicinas a personas vulnerables, personas con enfermedades crónicas, recogiendo y repartiendo material de protección que diversos colectivos han fabricado y donado a residencias y centros de salud, repartiendo comida y bebida que alguna empresa dona, haciendo rondas de información a los vecinos, vigilancia y existencia a personas mayores, colaborando en el montaje de los hospitales de campaña en Valladolid, Burgos y Miranda, colaborando en la clasificación, reparto de pedidos de material de protección y también el reparto de mascarillas distribuidas por el Gobierno de España, recientemente una de esas distribuciones. El día 14 de marzo, desde la Agencia de Protección Civil, se contactó con las agrupaciones del Consejo Comarcal del Bierzo para que informen a los peregrinos que estaban haciendo el Camino de Santiago a fin de que regresen a sus domicilios ante la relación de estado de alarma y más información que fuera necesaria. Ha estado permanentemente comunicada la Agencia de Protección Civil con todas las agrupaciones y asociaciones, ha atendido sus demandas y les ha proporcionado material de protección individual. En segundo lugar, o tercer lugar, no solo la UAL, no solo los voluntarios y voluntarias de protección civil, sino también la Cruz Roja ha prestado una labor muy importante, coordinado con servicios sociales, con el teléfono 012, para prestar alimentos a ciudadanos, para gestionar la teleasistencia, un canal que mantiene abierto, permanentemente coordinado con protección civil. En cuarto lugar, los servicios de apoyo psicológico. Tengo que hacer una mención especial en esta Cámara a los recursos psicológicos que se han puesto a disposición de los ciudadanos. Por un lado está el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, que a través de un protocolo ya antiguo con el 112 y con la Agencia de Protección Civil, traslada la posibilidad de prestar 80 psicólogos asistencia psicológica a víctimas, familiares, profesionales sanitarios e intervinientes en la emergencia, a través del 112 y con la coordinación de los TECOPI, con un protocolo que está establecido al efecto. Pero que hemos sumado también a este grupo a la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, que ha implementado un servicio de apoyo psicológico que da gratuitamente esta asesoría a toda población afectada por la pandemia, confinados, familiares, de fallecidos, de enfermos, profesionales, etcétera, etcétera, y que atienden desde el teléfono 923-294444, de nueve y media de la mañana a nueve y media de la noche. Un servicio compuesto en todo momento por un supervisor y cinco psicólogos y que, dado el interés público y social, se ha integrado en la información, en la gestión del servicio del 112. También el secretariado del pueblo gitano, que ha colaborado de forma importante y a través del cual, y con la colaboración de los voluntarios de protección civil, se han comparado 500 kits de higiene personal y limpieza para el hogar, para asentamientos gitanos identificados por la Fundación Secretario de Gitano. Se consigue canalizar también las demandas de alimento que pueda tener este colectivo y, desde luego, se hace gestor y coordinador, junto con la Agencia de Protección Civil y con la UME, de la desinfección de establecimientos. Por último, destacar que, a través de la Agencia de Protección Civil, se está proporcionando material de protección a todos los colectivos y participantes en este operativo, habiéndose hecho entrega hasta el momento, hasta el 29 de abril en concreto, de 125.000 unidades de distinto material. En tercer lugar, quiero destacar, dentro de este apartado, donde estoy tratando los refuerzos de las estructuras de coordinación y de medios materiales y personales, las medidas preventivas de contagio para los trabajadores, los trabajadores de los sistemas 112 y Centro de Coordinación de Emergencias. Respecto a las medidas preventivas, todas ellas se han diseñado y adoptado con el asesoramiento continuo de la Gerencia de Emergencias Sanitarias y de Salud Pública, y, desde luego, con la coordinación, por supuesto, del Comité de Empresa del 112. En todo momento, se han seguido esas recomendaciones, también las del Ministerio de Sanidad, con instrucciones y consejos a los trabajadores sobre la desinfección, aportándoles productos de protección individual, habilitando espacios dentro de las instalaciones y dimensionándolos adecuadamente para que haya el distanciamiento interpersonal procedente. Se han intensificado la frecuencia de las limpiezas de sala, se ha realizado una desinfección integral durante la noche del 24 de marzo de todas las dependencias, se ha dotado a cada trabajador de un teclado y un ratón personal individual, por supuesto, mascarillas anticontagio, gel hidroalcohólico, gel a la entrada y, por supuesto, las labores de desinfección de entrada y salida. Se ha implementado el teletrabajo para aquellos perfiles que fuera posible y, cada inicio y final de turno, se procede a la toma de temperatura de los trabajadores. También se han redimensionado los turnos de personal, atendido a criterios de mantenimiento de distancia, como hemos dicho, asegurar un dimensionado mínimo que asegure el cumplimiento de los criterios de calidad del servicio y, desde luego, con suficiente personal de reserva, como antes he indicado. Y todo ello, repito, con la colaboración del Comité de Empresa, a cuyo presidente de comité agradezco públicamente la colaboración en las conversaciones que hemos tenido y que ha mantenido en todo momento. Y, por último, en el apartado de Protección Civil, datos de servicio. Decir que la actividad actual del Centro de Emergencias 112 en Castilla y León se ha normalizado considerablemente. Gracias a dos circunstancias. Uno, la implementación completa de esa línea 900 que permitió liberar las líneas del servicio 112 para las emergencias de carácter ordinario, que han tenido que seguir prestándose en distintas eventualidades meteorológicas y las ordinarias del día a día. Y, por otro lado, lógicamente ha disminuido los incidentes relacionados con las actividades de exterior, como consecuencia del confinamiento. Como muestra, puedo señalar que la media de llamadas recibidas durante lo que ha sido el mes de abril fue de 2.981 llamadas diarias frente a las 3.323 del año 2010, es decir, un 10% menos de llamadas en emergencias ordinarias. Bien es cierto que esa cifra abstracta hay que concretarla, porque sí que ha habido una disminución de llamadas en accidentes de tráfico, que han disminuido un 50%, en atropellos un 55%, o incidentes sanitarios en la vía pública un 52%, pero lógicamente han ascendido las consultas médicas, que han crecido un 1.013%, los incidentes sanitarios en domicilio, que han crecido un 53%, los avisos por ruidos o molestias son un 53% y los incidentes relacionados con asuntos sociales un 236%. Doy por terminado, por lo tanto, este apartado de actuaciones en materia de protección civil. Comienzo un apartado relativo al material sanitario y de protección. La pandemia, como todos saben, ha exigido un esfuerzo inédito, un esfuerzo inesperado y de la máxima urgencia, por lo que todas las consejerías de la Junta han ampliado su gestión en ser, de forma prioritaria, un instrumento al servicio de la Consejería de Sanidad como rectora de la gestión de la misma. En esta labor, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde el mismo día 14 de marzo, organizó y puso a disposición de la Consejería de Sanidad un sistema logístico, vehículos, personal e instalaciones en los servicios centrales y, sobre todo, vehículo personal e instalaciones de los servicios territoriales de fomento y mediamente para proporcionar servicios logísticos al sistema de salud. En una primera fase, en el almacén central, el almacén central se ubicó en el parque de maquinaria de conservación en Valladolid. A partir de entonces, se realizaron gran cantidad de servicios de recogida y transporte material que se localizaba en las más diversas ubicaciones, se trasladaba a los servicios centrales indicados y después se distribuía conforme a las instrucciones de la Consejería de Sanidad. Pero pronto, a la actividad logística de la Consejería aportó la Consejería una actividad complementaria de compra de equipos de protección individual para profesionales sanitarios, sociosanitarios y servicios esenciales. Las necesidades eran muchas, crecientes y no se contaba con material de otras procedencias, por lo que era necesario una gran capacidad de compra de la Junta de Castilla y León de los muy diversos elementos necesarios para la protección de las mujeres y hombres que luchaban contra la extensión de la epidemia y el tratamiento de los afectados. El 26 de marzo, la Junta de Castilla y León acordó designar al Consejero de Fomento y Medio Ambiente como órgano de contratación en cuanto a contratos de carácter conjunto de adquisición de bienes y servicios resulte preciso realizar para atender la situación de crisis sanitaria con sanidadas por el COVID-19, de modo que se pudiera canalizar aquellos procesos de compra en interés de varias consejerías. En aplicación de ese acuerdo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha gestionado la compra de material de protección para la demanda sanitaria y la extrasanitaria, colaborando con la Gerencia Regional de Salud y con la propia Consejería de Sanidad. Es decir, material que antes se contrataba y se adquiría de forma autónoma por causos ordinarios, pero que ante la situación de emergencia se había dificultado de forma extraordinaria, sino imposibilitado por su desabastecimiento. Un sistema de compras base a unos criterios, instrucciones de la Consejería de Sanidad, datos de demanda de las distintas consejerías y quien tiene que recibir estos materiales, la oferta local en Castilla y León, dado que siempre hemos tratado de potenciar la adquisición del material en nuestro territorio y promover la actividad industrial para su confección. Y, desde luego, en los primeros momentos no admitía mucha selección la situación, pues la oferta era muy limitada y se seleccionaban los proveedores en función de criterios de seguridad de suministro, de precio y plazos de entrega y de dando preferencias, desde luego, a los suministradores locales si existían, preferentes a un mercado internacional centrado en China, un mercado tensionado, inseguro, con un gran hándicap, que era el transporte hacia Castilla y León, caro y complejo de gestionar, dada la congestión del mercado por la entrada de los sucesivos países que caían en esta pandemia. Lógicamente, se canalizaron los suministros adquiridos de forma preferente para satisfacer las necesidades urgentes del sistema sanitario, que se han priorizado respecto a otros ámbitos de demanda, atendiéndose a estos, desde luego, no obstante, a medida que las necesidades sociosanitarias iban estando cubiertas. Hasta la fecha, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha realizado 126 contratos de emergencia de compras por un importe total de 41.084.175,22 euros, para la adquisición de 47.595.523 unidades de material sanitario y de protección, de las cuales han llegado un total de 14.208.104 unidades, faltando todavía 33.386.663 unidades por llegar, que van viniendo. Y esta semana está prevista la llegada de varios millones de unidades, de mascarillas y de guantes de nitrilo. De un total de compras, en cuanto a importe, de 74.268.017,49 euros, que compartimos, insisto, la Gerencia Regional de Salud, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y de un total de 78.825.771 unidades, con un porcentaje de más del 90% de adquisición del total del que ha podido disponer la Junta de Castilla y León. Un total que, repito, son 78.825.771 proporcionados, en su gran mayoría, por la Junta de Castilla y León. Este volumen ingente de material hizo necesario que ese primer sistema logístico diseñado se cambiase. El 27 de marzo se hizo una contratación a una empresa especializada en logística con más de 20 personas, 24 horas al día, dispuestas a asumir la tarea. La tarea coordinada con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con la Consejería de Sanidad, para la recepción, el perfecto determinación y entrada y registro del material, almacenamiento, distribución con constancia perfecta de cada unidad de entrada y salida de dicho material. Y, bajo, repito, la supervisión del personal especializado de prevención de riesgos laborales de la Consejería de Sanidad y también del personal de Fomento y Medio Ambiente. En la nave logística nueva que se puso en marcha se han recepcionado 156 vehículos, la mayoría camiones trailer, 135 y furgones que venían de los aeropuertos, fundamentalmente, donde aterrizaban 24 aviones que han traído material para Castilla y León, ascendiendo al día de hoy muchos millones de material recibido y gestionado. Pero no solo con la empresa especializada, sino que se mantenía la actividad del personal público de la Junta de Castileón, unas flotas de vehículos para repartos diarios provinciales por parte de vehículos y personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el ámbito del personal de Fomento y del personal de Medio Ambiente, al que quiero agradecer especialmente desde aquí su trabajo desde el principio. Estoy refiriendo a todo el personal de carreteras, a todo el personal de agentes medioambientales, teladores medioambientales, personal fijo discontinuo, escuchas y todo tipo de personal que ha trabajado desde la Consejería, desde el minuto uno, repito, con un compromiso muy importante. En total, 847 trabajadores, 154 conductores, encargados y técnicos y azuleles de carreteras y 693 de Medio Ambiente, repito, conductores, teladores, agentes medioambientales, técnicos, personal de los centros provinciales de mando, personal fijo discontinuo, que han realizado más de 6.000 servicios de transporte y distribución de material y también otras actividades al servicio de protección civil, distribución de alimentos, medicamentos, traslado de enfermos para diálisis, traslado de personal sanitario, desinfección y otro material. Una gran labor que, insisto, quiero reconocer. Esta adquisición de material, este centro de compras en que se ha convertido la Junta de Gasteleón se mantendrá atendiendo a la prolongación de la situación de emergencia de la pandemia, a sus previsibles efectos posteriores, a las consecuencias de todo tipo que conlleva para la vida civil y a la previsión estratégica de un stock necesario y suficiente para cualquier situación que implicara una intensificación de ese proceso y una posible reescalada. Hasta tanto, desde luego, el sistema ordinario de compras pueda dar respuesta a las necesidades que al día de hoy no lo está. Abro otro capítulo, protección civil, sistema de compras, transportes. Un sector que está teniendo un importante protagonismo en positivo y en negativo por distintas razones es el del transporte. Voy a exponerles, señorías, varios aspectos sobre los transportes y la movilidad. En primer lugar, en cuanto a movilidad, ha habido una importante estructura normativa para modular la movilidad en el transporte público, porque se ha convertido en un importantísimo vector de transmisión de la infección. Es un sector especialmente afectado. Por otro lado, está sufriendo un duro impacto económico con motivo de la crisis sanitaria, precisamente por la reducción, que ha realizado y está realizando una función esencial. Y ahí hay una cierta contradicción. La función esencial de mantener el aprovisionamiento de mercancías para los servicios básicos de alimentación y la distribución de los servicios esenciales para mantener el transporte de las personas a sus centros de trabajo y a los servicios esenciales a los que tiene que acudir, sanidad, etcétera, etcétera. Pero también con una importantísima restricción para que eso se haga en condiciones de salud pública y, desde luego, para que se restrinja al máximo la capacidad de contagio del coronavirus. En este ámbito, voy a contarles cuál ha sido el panorama normativo y de funcionamiento del transporte público en Castileón antes y después del estado de alarma. Porque tengo que decir que la Junta de Castileón, desde el primer momento, adoptó medidas muy contundentes en distintos ámbitos, especialmente lo que a mí me concierne y por eso estoy aquí, en el ámbito del transporte. Comenzamos con la Orden de Sanidad 295-2020, de 11 de marzo, con anterior a la instalación del mercado de alarma, con efectos al 12 de marzo, que adoptaba medidas preventivas y recomendaciones para toda la población y el territorio de Castileón. Y, en concreto, recomendaba evitar el uso del transporte público o colectivo, siempre que fuera posible, dado ese carácter de vector de transmisión. Rápidamente, se dictó otra orden, la Orden de 11 de marzo, también, de la Junta de Castileón 296-2020. Y, en relación a Miranda de Évoro, donde se había producido un importante brote derivado de una celebración religiosa nábala con hombresos vecinos de Miranda presentes, se adoptó una drástica medida, que fue la suspensión del transporte público urbano y una medida rigurosa de desinfección diaria de los medios de transporte público no suspendidos, que serían los interurbanos. Junto con otras medidas, como suspensión de actividad educativa, visitas, contrataciones de personas, actividades deportivas… Ese fue un paquete de medidas donde el transporte público quedó totalmente en suspenso, al 100%. Unas medidas de anticipación que fueron muy contundentes y que se han mostrado claves en que el brote fuera laminado y que el coronavirus haya tenido en Miranda de Évoro una incidencia limitada que no parecía que iba a ser así en un principio. En tercer lugar, se dicta la Orden 297-2020, 12 de marzo, por la que se aplaza la relación de pruebas para la atención del CAP de conductores, a fin de evitar que la concentración de personas en torno a cerca de 500 pudiera dar lugar a una expansión del virus. En cuarto lugar, en ese período previo al estado de alarma, también se dicta la Orden de Fomento y Mediamiento 298-2020, que establece unos estrictos protocolos de limpieza obligatorios y de medidas extraordinarias de limpieza, tanto en infraestructuras como en vehículos de todas las Administraciones que se cargan al transporte público. En quinto lugar, antes del estado de alarma, se dicta la Orden de Sanidad 301-2020, a propuesta de la Consejería, pero que se suspende totalmente el servicio urbano del transporte regular de viajeros de uso general en Burgos. Burgos había recibido la ola de infectados del País Vasco, también la influencia de La Rioja y también la influencia de Miranda Débero, por lo tanto, exigía medidas contundentes, dentro de las cuales, del paquete de medidas que ha comentado la Consejería de Sanidad, estaba también la suspensión total y absoluta del transporte público. En sexto lugar, en la consciencia de que ese transporte público fomentaba la movilidad y la concentración de personas y era un vector de contagio, una Orden de 306-2020 de la Junta de Castilla y León, del 13 de marzo, continuó esa dinámica y suspendió el transporte urbano en todas las ciudades de Castilla y León, total y absolutamente. Se suspendió también el transporte de carácter metropolitano, de coordinación entre el urbano y el interurbano. Y en cuanto al resto del transporte interurbano, se adecuaron las frecuencias ilimitadas al máximo para unos servicios mínimos que eran necesarios para la ciudadanía, pero restringiéndose de una forma extraordinaria. Y, desde luego, insistiendo en la exigencia de las medidas de limpieza y desinfección de la orden que ya se había dictado. Después de toda esta batería de seis normas, llega el 14 de marzo, donde, con la petición, el día 13, del presidente de la comunidad al presidente del Gobierno y con las reflexiones y la decisión que tomó el Gobierno, se dicta el Real Decreto 463-2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, habiéndose adoptado una serie de medidas que, tengo que comentar, que, por una parte, restringían, lógicamente, la libertad de circulación y, por otra parte, desde luego, afectaba a la movilidad en transporte público. Bien es cierto que lo afectaba en forma inferior a lo que la comunidad había determinado en sus normas, donde establecía una reducción de al menos un 50%, pero exigía, no permitía la eliminación del transporte, exigía su reducción, especialmente para prestar servicios en la hora de entrada y salida de trabajos. Por lo tanto, esta previsión supuso que quedase implícitamente sin efecto la suspensión de transporte público decretada por Castilla y León, por la Junta de Castilla y León, y se tuviese que reformular la oferta de servicios de transporte y titularidad de la Junta de Castilla y León, que saben que es el metropolitano y el interurbano, no el urbano, que es competencia de los ayuntamientos. En Castilla y León siempre hemos defendido, la Junta de Castilla y León, en todos los foros de relación con el Gobierno, la necesidad de restringir, y ya ven que nosotros suprimimos el transporte público como importantísimo vector de contagio. Y entendemos que esa práctica supresión en los momentos iniciales y la supresión total en lugares críticos muy iniciales, como es Burgos o Miranda, ha sido un elemento esencial para evitar la extensión del virus. Una extensión del virus que ha procedido de Madrid a castigar de forma muy dura Castilla y León, sobre todo en las provincias del sur, Soria, Segovia, Ávila y también Salamanga. De acuerdo con ese estado de alarma y esa nueva configuración, se dictó una orden por parte de la Junta de Castilla y León, la orden 309-2020, reformulando la oferta, reduciéndola en un 75% y dejándola en un 25%, que permitía cumplir con los requerimientos de las decisiones del Gobierno de España, manteniendo el transporte público para la ida y vuelta del trabajo. Esa orden estableció, esa orden de la Junta de Castilla y León, estrictas medidas en cuanto a la ocupación, más exigentes incluso que las dictadas por el Ministerio, de forma que no podía ocuparse más de un cuarto de las plazas disponibles en cada uno de los vehículos, no se podría ocupar más de un asiento en la misma fila, ni más de un ocupante en las filas de asientos enfrentados y la ocupación de viajeros sería siempre en zigzag, en una fila en un extremo y en otra fila en otro extremo. En este estado de cosas entra en vigor el Real Decreto Ley 10-2020, el permiso retribuido recuperable, que viene a restringir por parte del Gobierno de España el transporte público y adecuarlo a la merma de la actividad en el país. Ahí se dicta una orden por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana de 30 de marzo, por lo que establece que los servicios de transporte de viajeros de carácter urbano y metropolitano reducirían su oferta de servicios hasta alcanzar los niveles de fin de semana ordinarios y, respecto al transporte de viajeros interurbano, el resto del transporte rural se ajustarían las necesidades específicas de la demanda, reduciéndose todo lo posible. En base a esa decisión del Gobierno, se dictó en Castilla y León la Orden de Fomento y Mediamiento 335-2020, 31 de marzo, que estableció que los servicios urbanos y metropolitanos adecuarían sus expediciones al número de frecuencias establecidos en el título concesional para domingos y festivos, de conformidad con lo ordenado por el Gobierno de España, y los restantes servicios interurbanos, el transporte interurbano o rural, reducirían su oferta en al menos un 85% sobre la oferta total de servicios, quedando en un 15%. La Orden del Ministerio y la Orden de la Consejería limitaba su vigencia, lógicamente, al fin de vigencia del Real Decreto 10-2020, que queda sin efecto a partir del 12 de abril y vuelve a estar vigente, por lo tanto, la realidad anterior, que es la realidad actual, con una reducción del 75% de la oferta y las exigentes medidas de ocupación limitada de limpieza y desinfección, que, repito e insisto, es el estado actual. ¿Cuál es la demanda de movilidad? La demanda de movilidad en Castilla y León ha ido decreciendo desde un inicio. La semana del 16 al 22 de marzo se inició con una ocupación de un 15% en el transporte metropolitano y un 10% en el transporte interurbano. Estoy hablando del transporte de competencia de la Junta de Castilla y León, no del urbano. Metropolitano, un 15% y el interurbano, un 10%, la utilización real. Estas cifras se redujeron en la semana del 23 al 29 de marzo. Un 8% de uso tuvo los servicios metropolitanos y un 6% el restante interurbano. Con la vigencia del Real Decreto 10-2020 del permiso recuperable retribuido, que restringió más el transporte, se bajó la utilización y la movilidad en transporte público hasta un 96%, alcanzado cifras del 4% en el metropolitano y entre un 2 y un 3% solo en el interurbano. Esa evolución, lógicamente, desde el 13 de abril conllevó un ascenso al quedar sin efecto la vigencia de ese Real Decreto del permiso retribuido y recuperable y recuperar determinadas actividades económicas. Y hasta el día de hoy está en unos niveles el metropolitano de entre el 8 y el 10% de uso y el transporte interurbano entre un 5 y un 7% de uso. Quiero decirles, señorías, que estos datos contrastan con la movilidad real de la Ciudad de Castilla y León, la movilidad que consta en los datos de estudio de movilidad vibrata del Ministerio de Transportes e Inmovilidad Urbana. Recoge la movilidad que realiza las personas sin discriminar los modos, a pie, bicicleta, patinete, vehículo privado, autobús, taxi, etcétera. Y sitúa los porcentajes de medios de movilidad respecto a los ordinarios del año anterior en un 20% en Castilla y León los fines de semana y un 63% en 10 de diario. Quiero yo decir, comparándolo con la movilidad tan reducida en transporte público que la ciudadanía hace, en caso de las recomendaciones, utiliza poco el transporte público, utiliza mucho el transporte privado y el transporte, por lo tanto, propio de la persona que supone menos riesgo de contagio. El día 27 de abril, bueno, Castilla y León tuvo el puesto sexto que menos reducía la movilidad, con un 49%, pero llegó hasta el puesto 17 de las comunidades que menos y, por tanto, las de más respeto, que menos reducía la movilidad y, por tanto, que más respeto tenía a las limitaciones, que fue el 5 de mayo con un 83,5% de disminución de movilidad en Castilla y León. Datos, por lo tanto, que contrasta y que da idea del respeto por parte de la Ciudad de Castilla y León a esas limitaciones de uso del transporte público. En esta materia de transporte, decir que en cuanto a material de protección, dada la situación del sector y la llamada a poder tener material de protección individual desde la Junta de Castilla y León se asumió en el mes de marzo la distribución de material de protección en el sector del transporte, independientemente del compromiso que había subido el Gobierno de España, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y mientras por esto se hacían las compras de material y su distribución, se distribuyó y se anticipó la distribución de material de protección para que eso fuera efectivo con 60.528 unidades de material de protección, mascarillas y guantes. El reparto respecto a la selección de transporte de mercancías también se produjo y respecto también al sector del taxi, a través de las opciones más representativas, a través de las delegaciones territoriales, a través de los ayuntamientos, de las carreteras de provincia y de más de 20.000 habitantes, se repartieron miles de mascarillas entre estos sectores del transporte de mercancías y el taxi. También la obligatoriedad de que los establecimientos de suministro de combustible tuvieran que facilitar baños y aseos, establecida por una orden del Ministerio de Transportes 229 de 2020, conllevó incorporar también dicha actividad de reparto de material a estas estaciones y también, a través de la red CILOG, se canalizó a los centros logísticos de la comunidad. Posteriormente, el Ministerio de Transportes, conforme a sus compromisos, asumió en un momento dado esta tarea y la está realizando. El transporte tiene una importante relación con el escenario de desescalada. Ese plan de transición hacia una nueva normalidad, clarificado y publicado por el Gobierno de España, tiene una incidencia muy importante en el transporte y el transporte tiene una incidencia muy importante en el manejo y la desescalada del plan. Un papel clave, pero que también provoca un importante estrés al sector del transporte durante, no solo lo que ha pasado, sino lo que está por venir. La apertura progresiva de las distintas actividades se verá compasada por un incremento de la movilidad, que se verá reflejado en una fase más temprana, especialmente en el transporte metropolitano. Ahí es preciso decir que durante toda la fase de estado de alarma hemos mantenido el transporte a la demanda al 100%, y esto es importante señalarlo. El transporte a la demanda nació en Castilla y León, se exportó a España, se exportó a otros países y es un transporte que ha sido perfecto, porque ha permitido adaptar el transporte a la movilidad real, porque es bajo previa reserva y, por lo tanto, se ha permitido con ello mantener esa adaptación, esa piel perfecta del transporte a lo que es necesario exclusivamente y evitar no solo las condiciones medioambientales de transportes vacíos, sino también las consecuencias económicas y también la incentivación que podía dar algún transporte regular, ordinario a la movilidad. Ha permitido el distanciamiento social y una ocupación adecuada de los vehículos dado su adaptabilidad y su nivel de servicio. Quiero recordar que ese transporte a la demanda son 1.944 rutas en Castilla y León, 857 de transporte de uso compartido escolar y de uso general, total 2.801 rutas de transporte que se estructuran sobre las zonas básicas de salud y que dan servicio a una población de cerca de un millón de habitantes. Y que nos ha permitido recoger los datos de demanda de movilidad rural, porque todos llevan reserva personal de cada persona que utiliza este transporte. Y, por lo tanto, es un elemento muy importante de medición de la movilidad y lo enlazo con lo que inicie un elemento importante de ajuste del transporte al escenario de desescalada del plan de recuperación de transición hacia esa nueva normalidad. En cuanto al transporte metropolitano, es decir, el transporte de los alfoz de las ciudades, que saben que está instalado en Burgos, Segovia, Salamanca, León, Valladolid. Bueno, pues hemos caracterizado cuál es la demanda y estamos trabajando en las posibles hipótesis sobre su distribución, especialmente en las horas punta, para mantener el refuerzo del mismo y que también haya servicios suficientes para mantener el distanciamiento social que es necesario dentro de los vehículos. Por lo tanto, eso tendrá que coordinarse con medidas laborales relacionadas con el teletrabajo, con flexibilizar horarios laborales de entrada y salida, que las empresas atiendan recomendaciones en relación a los turnos de entrada y salida en varias franjas horarias diferenciadas en la medida que las características de la actividad de cada empresa lo permita. Una vez dimensionada y formulada esa caracterización de la demanda, haremos una oferta, una oferta para cada uno de los escenarios, cada una de las fases de desescalada hasta llegar a ese restablecimiento del 100% de los servicios. Entendemos que más allá del transporte metropolitano y en unas puntas, no serán necesarias medidas adicionales de refuerzo. Será la gestión de la demanda, la gestión de la oferta adaptada en cada momento. En este sentido, el Ministerio de Transportes y de Movilidad y Agenda Urbana ha elaborado unas recomendaciones y una guía para la desescalada en el ámbito del transporte público, en la que se ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas y con el marco de la Comisión de Directores Generales de Transporte, que se celebró el día 30 de abril de forma telemática y que entendemos se plasmará, y así se lo he pedido al ministro Ábalos en la Conferencia Sectorial de Transportes, celebrada el pasado lunes, dará lugar a una orden ministerial clara que se pueda dictar, esperemos que incluso esta semana. Sobre esa guía, y nuestras peculiaridades en Castileón estamos elaborando y hemos elaborado ya, y estamos perfeccionando un documento de planificación de desescalada del transporte público regular de uso general de titularía de la Junta de Castileón, que se plasmará también en una orden de la Consejería de Fuente y Mediamente, que cerrará el círculo normativo en materia de movilidad por el COVID-19. Las directrices de planificación de niveles y servicios vendrán por los escenarios fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase de nueva normalidad del plan de transición hacia esa nueva normalidad del Gobierno de España. Y ahí distingue entre porcentajes de servicio en función de las fases, entre el 25% actual y el 100%, el tipo de transporte, ya sea transporte metropolitano, transporte a la demanda, que es 100% siempre disponible, transporte de media y larga distancia interurbano, y en función también de las franjas horarias o las puntas y horas valle, organizaremos, por lo tanto, en acompasamiento a las circunstancias de la comunidad autónoma y de los distintos territorios y de qué fases de desescalada vaya escalando en la comunidad autónoma el transporte. En definitiva, será un documento y una estrategia ágil que permitirá una adaptación inmediata a las necesidades de movilización de las personas usuarias y que permitirá el refuerzo cuando sea necesario y atender la movilidad a los servicios esenciales y a los trabajos. Lógicamente, cumpliendo con las exigencias normativas en cuanto a las limitaciones de ocupación de la orden del Ministerio de Transportes, 384-2020, de 3 de mayo, del 50% de ocupación de asientos, dos personas por metro cuadrado, uso obligatorio de mascarillas, un uso obligatorio que, agradecido al ministro de Transportes, normará en esa decisión del 3 de mayo a petición de todas las comunidades autónomas que lo pedimos y que consideró adecuado hacer. Y, por supuesto, cumpliendo todas las especificaciones establecidas en la orden de la Consejería de Fomento, en la orden del 12 de mayo, del primer día de esta situación, que ordenó una serie de pautas de desinfección a las infraestructuras y a los vehículos y que las comunidades autónomas pidieron en esta conferencia sectorial el pasado lunes fuera una norma que fuera de carácter nacional, pero nosotros tenemos una norma dotada desde el día 12 de marzo. ¿Y qué ocurre con la nueva ordenación del transporte? ¿Qué ocurre con ese compromiso de este Gobierno de coalición en alcanzar una nueva ordenación del transporte interurbano, del transporte metropolitano en Castilla y León? Nos dotamos, como todos saben y todos han colaborado, prácticamente todos los que están aquí, de una ley, la ley de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León, del transporte público, la ley 9-2018, que preveía y estábamos iniciando y habíamos iniciado tres instrumentos, un mapa de ordenación del transporte, unos anteproyectos de explotación que llevarían a la tercera fase, que sería la licitación de las nuevas concesiones. El mapa de ordenación del transporte estaba ya en tramitación. Había pasado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El jueves de la semana, del 15 de marzo, se iniciaba el procedimiento de información pública tras el visto vuelo del Consejo de Gobierno, procedimiento que, lógicamente, suspendimos al inicio de la pandemia. En estos momentos, nuestro trabajo y compromiso está de forma urgente en el mantenimiento del tejido empresarial del sector, pero, desde luego, el proceso debe retomarse, pues es renunciable, una vez que se alcen los plazos administrativos, la nueva ordenación del transporte para que el transporte público de viajeros de Castilla y León sea universal, sostenible, intermodal, moderno, eficiente, accesible y de calidad, como nos hemos comprometido y, como el propio Parlamento, las Cortes de Castilla y León determinaron en la Ley 9 barra 2018. Déjenme que haga un apartado final en materia de transporte a la situación económica del transporte. Ya comenté que era un sector con muchas contradicciones, esencial para la vida de Castilla y León, pero también muy importante como sector de transmisión lo que ha llevado a una importante limitación en Castilla y León y en España. Ha supuesto un duro golpe para las empresas, con pérdidas de ingresos de más del 95%. Por lo tanto, estamos diseñando un plan de choque del sector que le dote de liquidez y evite la desaparición física y material de las empresas y de sus empleos. Una vez que pase la crisis, veremos cuál es la situación ante la futura licitación de las concesiones y para alcanzar esa situación de nueva movilidad, pero ahora nos toca comprometernos con el tejido empresarial. Incluso el transporte de mercancías, que ha tenido una importante virtualidad en la crisis, ha tenido restricciones en Castilla y León de entre el 40 y el 50% de actividad. Datos de actividad del sector muy preocupantes durante la crisis y en el futuro, porque va unido a los datos de movilidad y a la desescalada. Nos hemos puesto en contacto con todas las asociaciones que resumen la patronal de estas empresas y, por supuesto, también con los sindicatos Fecalbus, Fetacal, Filtra, Upatrans, Federación Regional del Taxi, respecto cuál es el porcentaje de actividad actual, cuál es el repunte que se piensa y que pensamos que pueda tener y teniendo en cuenta que el transporte es una estructura espejo de la movilidad real del país y, por lo tanto, de la comunidad autónoma. Y en este sentido, dos cosas les digo. Respecto a los concesionarios de los servicios de transporte público de viajeros de uso general interurbano, transporte de nuestros pueblos, vamos a mantener el equilibrio económico de nuestras concesiones y muy roto por la falta de ingresos del transporte y por la bonificación de billetaje, que supone un esfuerzo económico habitual superior a los 14,4 millones de euros para la Junta de Castellón. Digo, la habitual normal y que es imprescindible para mantener ese transporte pegado al territorio, muy arraigado y, desde luego, de carácter esencialmente público para nuestros ciudadanos de Castellón. Un esfuerzo muy importante en el presupuesto que he dicho ordinario. Pero en el periodo de marzo y abril la limitación de movilidad ha incrementado las pérdidas y el desequilibrio financiero de las concesiones. Y en lo que resta del año entendemos que no alcanzará a nuestro territorio niveles de demanda superiores al 60%, con el costo adicional que supone también las limitaciones de ocupación, las medidas de distanciamiento y las medidas de desinfección de los vehículos. Por lo tanto, calculamos un impacto directo del COVID-19 en el sistema concesional de Castellón cercano a los 17 millones anuales, con una pérdida importantísima de recaudación y, por lo tanto, con un incremento también de los costes de explotación. La Junta de Castellón va a liberar en las próximas fechas fondos adicionales, en un importe de 4,2 millones, al objeto de paliar los efectos del COVID-19 en nuestro sistema concesional. Sabemos que no son suficientes y que tendremos que valorar nuevos esfuerzos. Y también insistir en la necesidad al Gobierno de España de que se arbitren fórmulas extraordinarias para la financiación de las comunidades autónomas. Creo que todos somos conscientes de la urgencia y trascendencia de poner a disposición de las comunidades, como han hecho otros consejeros en este foro, de fondos adicionales específicos y como se plantea por parte del Gobierno de España. Hemos solicitado y he expedido al ministro Ábalos fondos específicos y finalistas para hacer frente al impacto económico de la del COVID-19 en el transporte, en el modelo de movilidad, para garantizar este servicio público. Que tienen que paliar, contribuir a paliar la iliquidez en el que están y se van a encontrar las empresas con fórmulas de financiación del transporte metropolitano, cualquiera que sea su estructura administrativa o configuración, sea a través de mancomunidades, consorcios o cualquier otra administrativa, para mantener la ruralidad de los servicios y la esencialidad del transporte, que en definitiva va a ser un centinela sanitario de una población envejecida y por ello con un nivel de motorización privada casi nulo y que es esencial para mantener esa atención primaria en el escenario de esa escalada, que se muestra como la célula esencial de asistencia y de conseguir ese 0% de contagios. En segundo lugar, no nos podemos olvidar del transporte de mercancías por carretera, del transporte discrecional de autobús con ingresos cero, es decir, esos transportes que no tienen líneas, sino que son contratados de forma anecdótica, esporádica y, por lo tanto, por distintas empresas y que han tenido una actuación cero durante la crisis y se prevé una difícil situación en la desescalada. O el servicio público del taxi. Todos ellos golpeados de forma vividora por la crisis sanitaria. Así se lo he hecho saber también al ministro para que tenga en cuenta las medidas de fondos no reembolsables a favor de las comunidades autónomas. Termino el capítulo de transportes, voy ya terminando, y entro en el capítulo de gestión ambiental. Y ahí voy a hablar de dos cosas, gestión de residuos y calidad del aire. En cuanto a gestión de residuos, la gestión de residuos constituye también y ha constituido un servicio esencial, siendo destacable la relevante labor que está realizando el sector en esta crisis sanitaria, tanto de los residuos con carácter general como de los sanitarios en particular. El marco viene determinado por una orden del Ministerio de Sanidad, la 271-2020, que establece instrucciones sobre la gestión de residuos procedentes de domicilios, establecimientos sanitarios y recomendaciones para el manejo de los mismos. Y que, en este sentido, ha hecho que la Consejería de Fuente y Mediamente realice las distintas actuaciones. Por un lado, se está en todo momento en contacto directo con la Administración local, asesorándoles, aclarando dudas y dando instrucciones a los distintos centros de tratamiento de residuos para el tratamiento adecuado en medidas de seguridad y autoprotección. Se han desarrollado acciones de comunicación al público en general de cómo gestionar los residuos domiciliarios para evitar contagios, especialmente y con carácter específico en domicilios y establecimientos que pudieran tener contacto con el COVID-19 mediante la difusión a través de las webs medioambientales de la Junta de Castilla y León y publicidad puntual. Semanalmente se recabe información de los cuatro gestores de residuos sanitarios que hay en la comunidad, resultando de los datos de suministro un incremento muy importante de estos residuos generados. Se han multiplicado por tres en relación al peso y por volumen por cinco desde antes de la crisis sanitaria. 19,02 toneladas por día en la semana del 20 al 26 de abril, pero entre las 5,7 toneladas por día antes de la crisis, si bien tiene una tendencia a la estabilización. Los residuos en buena parte son tratados en la comunidad del 47% y se envían a otras comunidades, Madrid, Aragón y Cantabria, para su tratamiento, un 26% para esterilización y un 3% para incineración, manteniéndose además un stock del 24% a espera de tratamiento, unas 112.075 toneladas. Se han tramitado dos ampliaciones de almacenamiento para dos gestores de residuos, Gerestil y Consenur, de los cuatro existentes en la comunidad. No se ha requerido a ninguna cementera para la coincineración, si bien hemos mantenido el contacto con cementos por la Malderribas en Palencia ante la hipotética posibilidad de necesidad de ello, como permitía, por otro lado, la orden de sanidad del Estado. Hemos hecho una prueba en las instalaciones, una consulta previa para la posible valorización de residuos sanitarios en esas instalaciones, que no ha sido preciso recurrir a esa medida al ser absorbido de forma ordinaria por los gestores y por el sistema de gestión de residuos. Un agradecimiento que tengo que dar a 2.321 personas que desarrollan su labor en la recogida, transporte, clasificación, tratamiento de los residuos domésticos, tanto trabajadores de los centros de tratamiento de residuos provinciales como las plantas de transferencia, las recogidas selectivas, las mancomunidades, que han desarrollado, por lo tanto, una importantísima labor en momentos muy complicados y en contacto con situaciones de riesgo. Trabajadoras y trabajadores a los que la Junta de Castellón ha proporcionado material de protección en tres envíos a través de los titulares de los CTRs y a través de las mancomunidades. Más de 128.000 elementos, mascarillas, 43.000 pares de guantes, 6.500 trajes, 3.250 pantallas, 1.000 litros de desinfectante, etcétera. En cuanto a calidad del aire, hay que decir que ha disminuido de forma muy significativa las cifras de los contaminantes primarios derivados del descenso del tráfico urbano e interurbano y del descenso de la actividad económica. Un descenso que se aprecia de manera muy significativa en los valores del dióxido de nitrógeno y en menor medida en las partículas. Sin embargo, conviene resaltar, porque es un debate que siempre está abierto, que el ozono contaminante secundario no solo no ha disminuido en este periodo, sino que ha aumentado los días en los que las temperaturas han sido más altas, sin llegar a superar ningún valor de referencia objetivo, pero pone manifiesto lo difícil que es luchar contra el ozono con medidas concretas en la comunidad autónoma. Abro un apartado, dejando el relativo a residuos y calidad ambiental en vivienda. Somos conscientes de los gravísimos efectos económicos y sociales que esta pandemia tiene y va a tener. Muchas familias van a ver afectados sus ingresos de una forma catastrófica, lo que les pondrá en una difícil situación para afrontar sus necesidades más básicas y una de ellas es la vivienda. Es necesario profundizar en las medidas sociales que, por un lado, faciliten a las familias afrontar desde el punto de vista temporal los gastos, pero también que les hagan llegar recursos económicos complementarios al efecto. En ese marco, la Junta de Castellón se ha comprometido en tres actuaciones que paso a enumerar de forma muy breve. Primero, respecto a las viviendas de protección pública, de promoción pública y de construcción de la Junta y de titularidad de la Junta de Castellón, hemos acometido varias actuaciones. En el caso de esas viviendas que están arrendadas a muchas familias, les hemos condonado el 50% de la renta durante el tiempo de la situación de alarma con un máximo de cuatro meses. Y el otro 50% se lo hemos aplazado para prorratearlo en los tres años siguientes. En el caso de las viviendas compradas por parte de las personas de Castellón de promoción pública, también hemos acordado una moratoria en el pago de los cuotos de compra durante el tiempo que dure el estado de alarma, con un máximo de cuatro meses, que también pagarán de forma prorrateada en los tres años siguientes. Unas medidas que benefician a 9.738 familias y que, de alguna manera, mejoran las previsiones del Real Decreto Ley del Estado 11 para 2020, que previa una alternativa en el caso de los grandes tenedores, como son los propietarios públicos las que he mencionado, en el caso del alquiler, una alternativa entre el aplazamiento y la condonación del 50% de la renta y que aquí hemos implementado las dos medidas. En segundo lugar, respecto a los alquileres de viviendas ya no públicas y del mercado privado de alquiler, mañana se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, haciendo ejecución del Real Decreto Ley 11 para 2020, que establece en sus artículos 10, 11 y 12 medidas al efecto. Unas ayudas que van a convocarse, repito, publicarse mañana, de 5,4 millones de euros destinadas a arrendatarios que, como consecuencia del COVID-19, han tenido un impacto económico y social y tienen problemas transitorios para el pago total o parcial del alquiler o para hacer frente a la evolución de esos microcréditos para el pago de rentas que ha puesto en marcha también el Gobierno de España en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11 para 2020. Estas ayudas son ayudas hasta cuatro mensualidades de renta entre abril y septiembre y hasta 500 euros al mes o hasta 2.000 euros en el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación del Estado para arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida por razón de desempleo, de ERTE, de reducciones de jornada, de cese de actividad en el caso de trabajadores por cuenta propia, cuyos gastos, además del coste de la renta y gastos de la vivienda en su conjunto son iguales o superior al 35% de las rentas de los miembros de la unidad familiar y con una serie de parámetros de percepción máxima de rentas en relación al IPREM y teniendo en cuenta las circunstancias sociales existentes en esa familia, que de forma compleja no voy a detallar porque, repito, están en el propio Real Decreto del Estado, el Real Decreto Ley y están también en la orden que se va a publicar en el boletín oficial de Castilla y León en el día de mañana. En resumen, unas medidas que tienen como objeto mitigar el esfuerzo económico de las familias y de las personas propietarias y arrendatarias para hacer frente al coste económico del disfrute de la vivienda, que se va a ver incrementado ese coste económico como consecuencia de la situación derivada de la crisis sanitaria por la disminución de los ingresos. Y, en tercer lugar, las ayudas originales a alquiler, las ayudas de siempre de la Junta de Castilla y León, unas ayudas que hemos implementado en un acuerdo del Consejo Gobierno del 9 de abril con 3.450.000 euros más para recuperar a las personas que habían quedado en lista de espera por el fin de la asignación inicial de nada menos que 15.288.300 euros, pero que había ocasionado que 4.979 familias no reciben esa ayuda. Por lo tanto, procedemos a rescatar, aunque ahora está paralizado el procedimiento administrativo, procedemos a rescatar a las personas que han quedado en reserva, repito, con una asignación suplementaria de 3.450.000 euros, que se unen a esos 15.28 y que hacen, por lo tanto, unos recursos, como ven, de 18,6 millones y medio de euros. En materia de telecomunicaciones, como todos los apartados de actuación de la consejería, quiero destacar el esfuerzo que ha hecho la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital para asegurar la continuidad de la actividad de toda la Administración de la comunidad durante el confinamiento, como extendiendo en tiempo récord y de forma inmediata soluciones de teletrabajo, de correo electrónico corporativo, de correo electrónico vía web, del software específico para realizar en audio y videoconferencia las reuniones y en el acceso remoto a los puestos de trabajo, distribuyendo, por lo tanto, a los trabajadores públicos de Castellón la posibilidad de trabajar desde sus casas. El número de empleados de la Administración autonómica que han desarrollado funciones mediante un sistema de acceso remoto al puesto de trabajo se ha incrementado de forma exponencial. Se ha multiplicado por ocho y medio. Si al día a día de marzo contaban con esa posibilidad mil trabajadores, en torno al 6%, el 30 de abril la cifra se elevaba a casi 8.600, el 53, con 75% de los empleados públicos usuarios de la red corporativa con ordenador en su puesto de trabajo, que son en un total de 16.000. Para ello se han instalado infraestructuras adicionales, fundamentalmente servidores, para soportar el mayor tráfico de la red. Se ha contado con un sistema de asistencia a la resolución de incidencias, nuevos canales de comunicación, con más de 3.500 incidencias atendidas, por ejemplo, el 17 de marzo, por el CAO, el Centro de Atención al Usuario, reforzado y con una media de 500 atenciones diarias, el doble que antes de la crisis sanitaria. Hay que destacar la capacidad de recepción de solicitudes de forma electrónica y telemática, con más de 290.000, entre ellas, por ejemplo, los 47.000 solicitudes de ERTE. Circunstancias que, sin duda, están sirviendo para avanzar en la concienciación y en la capacitación de los empleados públicos hacia ese empleado público digital y también en la concienciación ciudadana sobre el valor imprescindible estratégico del papel de la informática y de los profesionales informáticos y que van a jugar un papel especialmente relevante en los servicios públicos en el futuro. Voy terminando ya con un minuto, haciendo una mención al plan de desescalada, al plan transitorio hacia una nueva normalidad. Hay que decir que estamos trabajando desde Castilla y León en esa comisión de desescalada que colabora con la Comisión Nacional, en la que yo estoy integrado en la autonómica, donde se plantea al Gobierno de España, como saben, una estrategia de desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de movilidad que esperamos pueda aprobar en el ámbito de las zonas básicas de salud y en la medida en que cumplan los criterios y los parámetros de las distintas provincias de Castilla y León. Termino reiterando los agradecimientos que he realizado a toda la sociedad de Castilla y León, a todos ustedes, a todas ustedes por escucharme y a todos por haber dado un ejemplo de responsabilidad, de colaboración con las autoridades en el cumplimiento de las normas, de las medidas y las recomendaciones. Todos esperamos una vuelta a la normalidad social, económica y fundamentalmente sanitaria, de la forma más rápida, pero también de la forma más segura. Aún no estamos en camino de ella, aún no la tenemos segura. Desde luego, la Junta de Castilla y León va a trabajar y trabajará sin descanso por conseguirlo. Muchas gracias.